Hablamos de tema, nos asomamos a lo que ocurrió hoy en buena parte del país con protestas, caos en las calles de la ciudad, en buena parte de la ciudad de Buenos Aires también. ¿Y qué está ocurriendo ahora, Laura? En los centros urbanos. Claro. Mirá. ¿Qué está ocurriendo ahora porque los movimientos piqueteros han decidido acampar directamente en plaza del mal? En Buenos Aires, acá está a las 10 de la noche, aquí en la ciudad de Córdoba, pero hoy se vivió un episodio insólito con la policía de la ciudad de Buenos Aires, porque un conductor que pretendió con su automóvil avanzar media cuadra en una zona que no se podía pasar, que estaban los policías, cuidando la zona porque justamente unos metros más allá estaba el piquete, fue detenido. Exacto. En las redes, revuelo frente a este muchacho porque lo esposaron, le hicieron dejar el auto, los papeles y lo llevaron preso cuando... Ahora está libre, ¿no? Después hubo... Hay un sumario sobre el policía que tomó esta determinación, salió el jefe de gobierno porteño y su equipo de seguridad a condenar esta actitud de la policía que había avasallado estos derechos, pero claro, el punto era, alguien que quería trabajar, que quería pasar para trabajar, era llevado preso y unos metros tenía la calle absolutamente tomada, la ciudad sitiada y con ellos no pasaba nada, ¿no? Vamos a ver...